Bueno, y cambios en las redes sociales, principalmente en YouTube, porque ¿qué anunciaron este martes desde la plataforma? Van a ver cambios respecto a las restricciones de cierto contenido, y contenido que promulgue los trastornos alimentarios o alimenticios. ¿Qué sucede? En YouTube empezaron a subir, bueno, obviamente contenido, esto lo van a ver también en TikTok, en todas las redes sociales, de chicos fomentando qué tipos de dieta hay que realizar, o hasta prácticas corporales para poder reducir el tamaño de la cintura, mismo de los pies, de cualquier parte del cuerpo. ¿Qué empezaron a hacer? Bueno, empezaron a dar de baja esos videos. Una vez que el algoritmo detecta contenido respecto al cuerpo o a dietas específicas que pongan en riesgo el salud de los chicos, dan de baja automáticamente el contenido. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Bueno, si el contenido no lo llegan a detectar, va a quedar en la plataforma, pero lo que sí van a hacer es restringir, van a ver ciertas personas, o dentro del algoritmo, que ejecuten restricciones para mayores de 18, los menores, ni te cuento, ¿no? Pero mayores de 18 que acceden a este contenido, no lo van a poder ver. ¿Qué están buscando con esto? Bueno, que las redes sociales no difundan este tipo de, bueno, dietas puntuales que alteren el cuerpo de los chicos. TikTok fue muy criticado a través de esto, donde también empezaron a eliminar los hashtags, porque lo ponían a través de hashtag como dieta, que había millones de videos fomentando distintas dietas y prácticas que son complicadas para las personas, para los jóvenes, en este caso que son quienes más afectados por los trastornos alimentarios. Así que a partir de ahora, YouTube refuerza todo lo que es las limitaciones y restricciones sobre este tipo de contenidos.